Hola muy buenos a todos chicos y chicas Bienvenidos a un nuevo capitulo El Roth tu diamante en Rainbow Six Y estamos con Adrián y Isno ¿Y? ¿Cómo? ¿Qué cojo tío? ¿Quién va a pillar? Y estamos aquí en casa Buen mapa Y a ver si podemos subir A oro 2, que estamos en oro 3 ahora mismo ¿Qué? Aquí no podemos perder Aquí no podemos perder ¿Alguien quiere arrascarse? Vale, voy a poner aquí Vale, voy a poner aquí ¡Ajá! Es que haces pringao Yo voy a tratar respawn aquí, ya te lo he dicho Yo voy a tratar respawn aquí, ya te lo he dicho No tengo que ser yo, a ver, respawn Sí, yo ahora sí que les vemos, fíjate Sí, yo ahora sí que les vemos, fíjate Vale ¿Están listos? Vale Vale Vale, para Ah, vale ¿Y si pone? ¿Y si pone? ¿Cómo controla el contenedor? Lo puse aquí, a ver Lo puse aquí Cago de flipar Cómo me rompió este pago todo Hay una mira en el baño Espera, voy a mirar aquí unas cuantas cositis Qué hijo de puta Cómo se puede tener tanto nabo, tío Cómo se puede tener tanto rabo A ver, a ver, a ver el rabo Dispara... Por disparar... Está en la plataforma Genial, genial A ver Vale Vale, a ver si... Fairfax izquierda Está aquí, en la habitación de niños hay uno Sí, lo dejaste tocadísimo Está ahí, Adi Está ahí ¡Ay! Qué buena Qué hijo de puta Bueno, ahí fallo No hay fallito No pasa nada Tiene óptica avanzada Te he metido media bala y para dentro Qué madre, güey A ver, voy a mirar yo cara a Juku Creo que no, está en garaje Vale, bájate Vale Vale Estarán en el dormitorio municipal Buen trabajo El contenedor de riesgo biológico ha sido localizado Sí, dormitorio Guay No, 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 no Uff, casi me pillé el flujo Pero salte, hijo de puta Ojo el dron, el ventilador, eh Vayan a la posición del contenedor de riesgo biológico No, qué es eso Hostia Pero esto qué broma es, tío Menos mal que lo disparé porque te mataba, tío, Surfons Sí, que estaba apuntado a la cámara Dije, tío, que va a pasar a alguien Qué puta broma, tío Menos mal que deje el pedazo de dron de la historia Paño, madre Ves, yo lo... yo lo... yo lo estaba... Está ahí agachado Ahí detrás ¿Aquí? Yo creo que sí, eh Yo creo que sí Pues no Métete Porque dentro no está, eh Dentro no está, eh Te entra por baños, Adri Te entra por baños Estoy escuchando Ey, aparte del medio, chaval Que te vendo vivo Ahí te viene No, es la entrada principal ¿Pero qué hace, chaval? Nada, está más muerto que muerto que muerto Está más muerto que muerto Mira que le cuesta chupar balas, eh Mira que le cuesta chupar balas Es increíble Es increíble como chupaba balas A ver, como lugar Pues parece una... una muralla de hierro La puta mierda esa de madera, tío Es increíble No me toques los cojones Proteger el contenedor de riesgo biológico Aseguren la sala Alambre desplegado Lo que está aquí Lo que está aquí Buena, Adri Quiero saber por dónde van a pillar el contenedor ahora Porque los mato Ya te lo diré Por ningún lado, por borderline Ah, por aquí, mira Voy a tomar por culo el drone Voy a tomar por culo el drone Quedan 10 segundos Quítame este mood Buah, da igual Igual No, no, da igual Da igual, da igual No, no, no quites No quites, Adri Hazme caso, joder El enemigo no ha encontrado el contenedor de riesgo biológico Intentará localizarlo durante el asalto Preparado Estiéndote el pudo de bienvenida Estiéndote el pudo de bienvenida Estos de abajo dónde está Va, voy a quitar este Vamos a ver esto Poniendo barricada Voy a romper aquí Creo que va a romper aquí Tienen toucher Tengo localizado Que tengan localizado ¿Dónde están? Señale a uno aquí Vale, ahí en baño Está en baño uno Está en baño, está en baño también Sabéis más o menos por dónde están Construción Eh, 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 eh Vale, pues no os asoméis, eh Buena, Isno Están aquí en la ventana, espera del punto, eh Y van a la habitación de niños Eh, ¿de dónde me matan? Yo estoy flipando, wey Espabila Y van a la habitación de niños, os estoy avisando Ya voy yo, voy yo, Isno Un pankkiller Un pankkiller, me loco Pasó corriendo Está muerta Un pankkiller ¿Qué me van a matar por tu culpa? ¿Qué está en el baño? Déjalo, déjalo, tranquilo Está fuera, está fuera, lo voy a por él Un pankkiller, me caen un púbida, eh Está ahí, eh Puto bailado Ahí donde Está con el baño, casi me mata Ya lo pillé yo, ya lo pillé yo Chau, no se movía, estaba yo agafapao Sí, sí, ya lo vi yo tirado también A la peña le debe de mola Los escudos o algo, pero aquí no sé Me vendría justo de los que me la liaron en las anteriores rondas Ojalá que no esté en garaje, ya te lo digo ahora Sí, sí que está en garaje, sí que está en garaje, perfecto No te preocupes que voy a tirar unos fuces para abajo ¿Sabes cuál es la jugada? Os ponéis en el portal de la izquierda Tiráis, touch y el termite Se van a poner todos detrás del coche Y yo tiro el fucio en el coche Y eso va a ser el... Tienen chalequitos Vale Eso va a ser la... La super destrucción Ponte por aquí conmigo Para proceder ante el garaje Os van a pillar respawn por el baño Fijo, así que cuidado al salir Cuidado al salir, no salgáis por donde siempre Yo sí, yo sí, yo salgo ahí Cuidado, eh Cuidado Romper la cámara sin romper cabezas Oh, de puta madre Ojo, se mataron Isno, cuidado Creo que estaban todos en el punto, eh Estaban todos en el punto Creo que no les dio tiempo subir Al baño, por lo menos Pillar los respawns, no habéis tenido que matar a uno ¿Qué? ¿Dónde quieres que ponga la termite, amigo? Tipo Dime ¿Dónde quieres que ponga termite? En el portal de la izquierda ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Aquí te va, Isno? ¿Aquí te va, Isno? ¿Aquí te va, Isno? ¿Aquí te va, Isno? Hay un pavo aquí, ¿verdad? ¡Abro! ¡Abro, Isno! ¡Abro! ¿Qué? ¿Aquí te va, Isno? ¡Refoniendo, salgador! ¡Pulli, viaja! ¿No me la ha matado? Ahora sí Bueno, yo abrí ahí Pero les he tocado el rock ¡Madre mía! Hay una bruza detrás de la lancha ¿Dónde está el hijo puta este? Puto zorro, ¿dónde se metió? Claro, estoy escuchando algo aquí ¡Aquí está! ¡El Vladimiro, bicha este! ¡Ey! ¡Cuidado! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va para abajo, tipo! ¡Bajo para abajo! ¡Bajo para abajo! ¡Bajo para abajo! ¡Bajo por las escaleras, sí! ¡Pero mira el tuburón! ¡Bajo por las escaleras! ¡Buenas, Airfax! Me dio ayudita ¡Buenas, Airfax! ¡Buenas, Airfax! ¡Buenas, Airfax! ¡Cuidado! ¡No te sobes mucho! ¡Deja que Pipo meta los fuzis! ¡Que nos va a meter! ¡Y aguanta! ¡Aguanta! ¡Buenas, Airfax! ¡Beauty, Airfax! ¡Buenas, Airfax! Ahí hay uno, es Pippo. Me viene, me viene. Lo tengo aquí. Pippo, te va. Te va, Pippo, te va, te va. Vale, tenéis que matarlo, eh. Vale, vale, calla, calla, calla. No, 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 no. Tranquilo, veis. Oh, hijo de puta, me dio en la cabeza, tío. Me dio en la cabeza. No, pero siempre se quedan detrás. Me puló la mocha, tío. Me cago en su puta madre, tío. Eso es lo malo. A ver si lo pillaba. Ponga el mutillado ahí, ahí, ahí. Va, va, va. Vale, creo que no puedo entrar. Vale, me rompió el mute. Me rompió el mute, creo. Sí, sí que te lo rompió. Vale, esa es buena ahí. Vale, esa es buena ahí. Jajaja. Voy, voy. Voy peneirar, eh. Falta 10 segundos. Quitar, 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 quitar. Vale, dale, Sam. O aquí detrás, que mach. Que vengan, que vengan. Que vengan con el pipo tramitivo. Hijos de puta. Que busco que el caso no puso ni uno, ¿no? Aquí falta un... Ah, vale, perfecto. Sí, un mocha, compi. Hostia, me dejaron el suelo. Necesito ayuda, eh, je. Cuidado, no, 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 no. Cuidado, no me matan, no me matan. Cuidado, no, no, no. Tío, si rompen la tramita, avisad, joder. No. Carpa, ¿dónde estás? Solo pongo una ventana por ellos, solo. Y no están aquí. Cuidado. Yo tengo que ir a hacer para mí. Yo no puedo mover, porque me están disparando todos a mí. No te muevas. Cuidado, serfas, que te van a reventar, eh. Buen Adri. Cuidado, serfas, que te van a reventar, eh. Gracias. Calambre extendido. Uno tiene que cubrir atrás, eh, allí. Serfas, cubre tú atrás. Sí. Irnos, si me entran, lo matas tú aquí, ¿vale? Que me matan... Yo no puedo moverme, que me está dando a mí abierta, tío. Yo no puedo moverme. No te hagas. No, serfas, tienes que ir para la habitación de atrás. Tienes que ir a la habitación de atrás. Tienes que ir a la habitación de atrás. No te hagas, porque esta ley van a ir al fondo. En la plataforma. Sí, ahí. Cómo entra este vuelo la puta mocha, hija de puta. Un minutillo. No te hagas. No te hagas. No te hagas. Es que igual me vienen por aquí, por la izquierda también. Sí, sí, te hagas. Serfas, andas corretando por ahí con la mira abierta. Vale, vale. Bueno. Están diciendo que no te han agrado. Cuidao, serfas. Ya, ya, ya lo veo. No, no vayas. Estás bombado. El serfas está como una puta cabra, tío. ¡Crap! ¡Es el farín! ¡Placa! ADR in the face He's the face A la Ivana Saca paca Buena mira, eh, y eso no ¡Faltan 15 segundos! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¿Pero cómo explota tanto? Ah, para, que me mató en la cabeza Para, que me mató en la cabeza Mata a mí porque no sé dónde está ¿Qué hace el castle? ¡Hostia, me cago en mi vida! ¡Uy, qué bueno el castle! Gracias a Dios Es que me matan todos en la cabeza en este puto juego No sé qué cojones pasa, tío Yo claramente haciendo del cebo Smith Esto estaba hecho Le hiciste la del cebo chetado, eh Realizar el contenedor de riesgo biológico ¡Cosito! Vamos allá, vamos a acabar con esto Eh, muy importante esta ronda Muy importante No podemos ir a la prórroga Ni a los penaltis O sea, habitación de los niños Ahí maestro Muten Rai, eh Maestro Muten Rai Uf, casi lo paso, tío Está con la puta Está en el niño, ¿no? Sí Igual no ganaron en la daya, eh 10 segundos y fuera El surferín Nada, no hay manera Igual es que en principal no ganaron, eh Ah, no ganaron en principal Tienen permiso para atacar Cuidado los cazares pawns Cuidado los cojones ¡Las! Toma spawn, pringao! ¡Uuuh! ¡Madre mía! Eh, a ver si me localizáis el... Tictao fuera ¿Qué huevos tiene la peña? Eh, vaya cabecita en suerte, eh, pipo ¡Buah! Hasta luego Cuidado, ser... Ha pillado, eh Ser fang, eh Uy, están jodidos, creo, eh ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Amaché! Creo que está aquí Parece que le entro con una escopeta Parece que le entro con una escopeta aquí dentro Dime dónde está, Adrián Contenedor de riesgo biológico localizado Sí, sí, yo te lo he visto Aseguren la sala y protejan el vivo contenedor No sé dónde está Estamos asegurando, está afuera, tío ¡Ah, está ahí, está ahí! ¡Postia! ¡Voy a recargar! ¡Joder, hijo puta! Y me matas Está en el suelo, joder La madre que te marió Lo dejé en el suelo, yo No moría, qué cabrón, eh No, no, no Es que emponjean más esta peña que Jesucristo, tío Bueno, no fue de mis mejores partidas Pero no se puede quedar siempre de primero Y lo importante era ¡Vaya ruedita más rápida y le hicimos ahora, eh! Sí, sí, la verdad es que sí El ataque es mi... A ver si me suben No creo que me suban así de una partida No Pues no, no me subieron Pero bueno, a mí me falta otra para... ¡Ojo! Isno Oro 1 acariciando el platino Y bueno, chavales Si os gustó el nuevo capítulo Dejad un like Suscribiros si no lo estáis Y hasta la próxima Despedir, chavules Chau, chavales Chau, chau